¡Buenos días a todos, gente de mi canal por aquí! Primero que nada, una disculpa para andar medio muerto en el canal. Estaba algo ocupado, pero ya volveré con la actividad. Así que hoy estamos con otro video demostrando cómo se ven algunos diseños exóticos equipados para que se den ideas si es que quieren comprar alguno. Esta vez le toca a la Anarquía y su diseño Uniocracia, el cual está en venta por polvo brillante a partir de hoy y durante 7 días. Así que, comprenlo. La verdad es que sí lo vale, está muy bonito. Y si se les llega a pasar, lo van a tener que comprar por plata. Recuerden seguir la página de Facebook, que es donde hago directos casi a diario. El enlace está en la descripción y suscríbanse aquí en YouTube. Sin más que decir, ¡vamos con el diseño! 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 Gracias por ver el video.